Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Habéis intentado alguna vez hacer fuego por fricción con arco? ¿Y parece que la cosa no termina de ir bien? Tenéis clara la técnica, la ponéis en práctica, pero las maderas parecen que no teméis hacer ese humillo, esa ascoa, esa brasa, no sale bien. Pues como lo prometido es deuda, y en el vídeo anterior os dije que explicaría qué maderas podéis utilizar para que os sea facilitador esa primera ascoa. Si queréis aprender, hablaremos de ello hoy, que da saber el vídeo porque empezamos. Esto es CERIMAR Wild Nut. Bueno, para empezar quisiera aclarar rápidamente el punto de vista, el enfoque que tengo yo sobre la práctica de fuego por fricción, sea manual o por arco. En una situación 100% real, es muy poco probable que esta técnica la podamos aplicar. Salimos sobre todo de excursiones, mucha gente, sobre todo en invierno, días más fríos, más húmedos, con posible lluvia, quizá la tienes que aplicar porque te has perdido, tienes que darte solo en el bosque, el fuego es una prioridad. Y si tienes que depender de aplicar la técnica de fuego por fricción, ojalá nunca dependas de ello. Por eso lo que tienes que hacer siempre, llevar un mechero o otro elemento más fácil para hacer fuego. Y no depender, que tu vida no dependa del fuego por fricción manual. Dicho esto, sí que es verdad que la práctica, el aprender, el mejorar, a mí me da mucha satisfacción y creo que mucha gente que lo consigue, pues le da satisfacción personal el conseguir, el proponerte y conseguir esa primera ascua. Por eso las maderas facilitadoras que yo recomiendo a amigos que están iniciando, o incluso hace poco he hecho talleres en colegios con niños y tal, yo lo que llevo son maderas más fáciles, no tengo por qué hacerme yo un reto personal de irme al monte como hice hace poco, una misma rama, conseguir todos los elementos. Estos son ya para mejorar uno y aprender más y ponerte un poco a prueba, pero uno mismo. Para enseñar y para compartir la técnica, yo lo que hago es maderas compradas. ¿Dónde compro estas maderas? Pues en grandes superficies de bricolaje, o de material de construcción, puedo decir tiendas, no sé si habrá por vuestra zona, pero Leroy Merlin, Bauhaus, Brico de Pop, Bricomar, bueno, tiendas de bricolaje y de construcción, pues venden listones de madera, listones de varillas también que podemos utilizar, y son las maderas que yo utilizo como elementos facilitadores cuando digo de compartir. Bueno, aquí tenéis material, como digo, comprado en tienda. Decir que no viene en esta medida, sino que normalmente te vienen los listones y varillas a partir de 90 centímetros, un metro, dos metros, vienen listones bastante largos, y varillas largas. Lo que hago es, si no te lo cortas en la tienda, yo llevo una Vitrionauts con sierra en el coche, y antes de subir al coche, pues en el parking mismo, le pego un par de cortes a 30 centímetros, según la que sea, la distancia total, y pues ya lo llevo así, pues más transportable. Empezamos si queréis a explicar el tema de varillas. Tenemos dos tipos de madera, ¿de acuerdo? Pino y haya, son dos maderas bastante abundantes en este tipo de tiendas y realmente baratas, no hay maderas más caras, y tenemos diferentes diámetros, ¿vale? Grosores. El pino lo tengo de 19, y el haya de 18, bastante similares realmente, ¿de acuerdo? También como para hacer prueba, pues compré un haya de 15, un pelín más fino. Yo antes usaba siempre taladros finos, pero bueno, últimamente me estoy encantando por taladros un pelín más gordos, tienen más superficie donde friccionar, eso sí, el arco tiene que hacer un poquito más juego, porque tiene que rotar más. De estos dos tipos de madera, casi creo que me quedo con el haya, ¿vale? Aunque el pino también funciona, ¿vale? Maderas facilitadoras, pero bueno, dos opciones que tenéis. Y los grosores, como digo, a partir de 15 hasta no llegar a 2 centímetros. Para las bases, tengo madera de pino y madera de abeto. El abeto va francamente bien, pero bueno, para no dar solamente una opción, pues traigo también pino. En este caso, la medida, como digo, son unos 30 centímetros de largo. El ancho, bueno, el largo, pues lo puedes hacer más largo, más corto, pero tienes que dejar un poco de espacio para poder pisar la madera. El ancho son 4 centímetros, 5, si quieres hacer dos raíles de fuego, otro por aquí, otro por aquí, tenía que ser más ancho. Y el grosor, la altura de la madera, es diferente. Como veis, para el pino, 13 centímetros, 13 centímetros, 13 milímetros, y para el abeto, 18 milímetros. ¿Por qué? Porque el pino y el abeto tienen densidades diferentes. El pino es un pelín más duro, el abeto es más blando. Y para taladrar, con el pino, taladras menos. Como veis, hace más resistencia y bueno, la fricción se consigue con menos profundidad. ¿Ves? Aquí me cabe el dedo, pero muy poquito. En cambio, en el abeto, me cabe bastante más. Bueno, ahí me cabe casi toda la uña del dedo gorda. ¿De acuerdo? Y en el pino no. De estas dos maderas, creo que la mejor sería el abeto. ¿De acuerdo? Y eso son diferentes pruebas que he ido haciendo. Bueno, pino de 19, haya 15, haya 18, 18, haya haya... Tengo otra pino, ¿vale? He ido probando los dos taladros, los tres taladros, de hecho, pero bueno, como digo, me quedaría con los gorditos y he hecho diferentes pruebas en las dos maderas para que veáis que funciona. Un truquito para ver si ha funcionado que os podéis fijar en los vídeos es que si... si se ha hecho la prueba, se ha conseguido neuro aquí, pero en el lateral, por aquí, por donde está la ranura, esto no está quemado, es que ahí no se ha creado asco, ¿de acuerdo? A veces se quema la parte de arriba pero no llega a volcarse el asco y como veis, en todas ha volcado asco y se ha quemado un pelín el lateral. La mejor opción, quizá, como digo, sería... un segundo... taladro de haya base de abeto, pero bueno, que pino con pino funciona, porque esto sería un pino con pino y las combinaciones diferentes con pino con abeto, haya con pino, también funciona, ¿vale? Yo os recomiendo esta, abeto con haya, pero no estaréis solamente en esto, si queréis probar otras cosas, tampoco es muy caro y mira, tenéis para jugar este veranito desde casa y con seguridad. Nada, hasta aquí el vídeo de hoy, no voy a acabar con una práctica de juego por ficción, no es época y además ya hay diferentes vídeos en el canal, sería hacer el vídeo más largo, lo que sí que os pido que si practicáis vosotros lo hagáis desde casa, si desconocéis la técnica de cómo se hace, bueno, por YouTube, por Internet en general, hay diferentes vídeos, tutoriales que explican cómo colocarte, cuándo hacer la presión, el ritmo, que os pueden servir de orientación, a nivel de maderas, espero que os haya servido lo que he explicado, que os sea útil y nada, voy a hacer algo realmente duro que va a ser tumbarme en la maca y escuchar pajaritos. Hasta pronto. ¡Gracias!